Hola que tal amigos de noticias de última hora este es el desarrollo de los titulares para hoy en nuestro canal Noticias Internacionales de hoy Según Abia.pro se habla de que 10 buques de China y Rusia se dirigen a costas de los Estados Unidos La OTAN sigue desafiando a China y en las últimas horas el secretario del organismo Jane Stoltenberg Anunció que incluirán el ascenso de China a las nuevas doctrinas de la OTAN Calificándolo como todo un desafío y por supuesto que Pekín enfurece y responde fuertemente A principios de octubre la OTAN anunció que retiraría la acreditación a 8 miembros de la misión rusa en Bruselas Acusados de ser agentes de inteligencia rusos no declarados Y tras las provocaciones que viene realizando la OTAN en las fronteras con Rusia La Federación Rusa decidió suspender la actividad de su representación en la OTAN Y le cierra las puertas a la oficina de comunicaciones en Moscú Además hay razones adicionales El Kremlin acusa a la OTAN de ser la culpable del rompimiento de las relaciones Estamos suspendiendo el trabajo de la misión de enlace militar de la OTAN en Moscú Y la acreditación de sus empleados a partir del primero de noviembre Irán arma su ejército con una nueva flota de aviones y helicópteros de última generación Estados Unidos presenta vehículos robot capaces de llevar cientos de drones para acciones a gran escala Preocupación en Japón por la confirmación del lanzamiento de misiles balísticos rumbo al mar de Japón Y Estados Unidos rechaza estas acciones de Corea del Norte Trump a la carga demanda a la Cámara de Representantes en Estados Unidos Tribunal de la Florida impone cargos a Alex Saab y Cabo Verde dice que Saab tendrá un juicio equitativo y justo con las autoridades norteamericanas Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo Contra el diplomático enviado especial y empresario Alex Saab Y aquí lo que ha actuado es un sistema judicial independiente, imparcial, autónomo Que ha respetado el debido proceso y por supuesto que ha involucrado a dos países Cabo Verde y el caso de Estados Unidos Estado colombiano fue sentenciado por el caso de la periodista Ginés Bedoya Habían paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada Lo paradójico era que públicamente los agentes del Estado combatían a estos grupos ilegales Pero dentro de la cárcel eran aliados Dos casas de Estados Unidos fueron interceptados y obligados a salir de su curso en Siria por un grupo de casas rusos Sub-25 Los invitamos a que se quede hasta el final del video y si tiene esta información, relevancia e importancia para ustedes Y si les gusta por favor nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas Muchas gracias a todos ustedes, aquí está el desarrollo de las noticias Estás viendo Noticias de Última Hora Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora En las últimas horas se sabe que Rusia y China están preparándose para responder a las provocaciones de Occidente en sus fronteras Después de que se han terminado oficialmente los ejercicios militares de los buques de la Armada Rusia y China Se sabe que 10 buques de guerra y submarinos no estuvieron presentes en sus lugares de despliegue permanente Como se suponía que era a diario, sino que se sabe que se han trasladado rumbo hacia cerca de las costas de los Estados Unidos Según los informes de los medios japoneses Inicialmente se asume que después de la finalización del ejercicio Barcos y submarinos regresarían a sus bases el 18 de octubre a través del Estrecho de Sangar Los barcos se dirigieron hacia el Océano Pacífico con rumbo directo a la costa estadounidense Tales acciones pueden estar relacionadas con las intenciones de Moscú y Beijing De responsabilizar a Estados Unidos por las provocaciones organizadas cerca de las fronteras marítimas de estos dos estados Probablemente a través de la realización de estos ejercicios militares a gran escala Pero ya frente a las costas de Estados Unidos, según la comunidad de Telegram Dambi Estamos hablando de al menos de 10 naves de superficie Que serían los barcos chinos, se conoce el Destructor, que es un crucero de misiles En la Shank está el Kumin, también se habla del Fragata, del Bishow, el Lusow El Barco de Suministro Complejo, el Don Spinshu Y los barcos rusos, estamos hablando del Admiral Panteleff, el Admiral Tributs Las Corbetas, Hero of the Russian Federation, Aldar, Sainz, Chapov y Lout Y el Barco de Complejo de Medición Proyecto, el 1914, el Mariscal Krilov Se ha informado por parte de medios rusos Hasta el momento, pues, no hay comentarios oficiales por parte de Rusia al respecto Y aún, según Avia.pro, no es posible determinar la posición actual de los barcos Y como se argumenta, probablemente también serían varios submarinos Que se han desplegado cerca de las costas de los Estados Unidos Estas son las noticias del día, último minuto Cambiamos de información, nos vamos para Norteamérica El juez norteamericano, estamos hablando de John O. Sullivan Le ha imputado ocho cargos y le denegó la libertad condicional a Alex Saf La próxima comparecencia fue frijada para el próximo 1 de noviembre Así como lo están escuchando, amigos, de Noticias de Última Hora Desde Norteamérica, se ha conocido que Alex Saf, que está acusado por Estados Unidos Por lavado de dinero y que el propio gobierno de Venezuela Alega que es diplomático del país caribeño Y que fue llevado a este tribunal del distrito sur de la Florida Donde el juez Sullivan le ha imputado ocho cargos Siete de ellos por presunto lavado de dinero Se sabe que esta audiencia fue realizada por teleconferencia Desde una celda en Miami, donde se encuentra detenido Luego de su extradición desde la isla de Cabo Verde Se ha establecido que su defensa ha pedido la libertad bajo fianza Pero fue denegada por el tribunal y se ha fijado su próxima comparecencia Para el próximo 1 de noviembre El ministerio de Cabo Verde antes había declarado que Alex Saf Tendría un proceso que sería justo y equitativo Sin condena a pena de muerte o cadena perpetua Conforme a la constitución del país africano Y según las garantías que ha ofrecido Occidente Desde Venezuela han señalado que la extradición de Saf Es un secuestro que vulnera el derecho internacional y diplomático E insiste que su detención en Cabo Verde se hizo de manera ilegal Sin una orden de captura, violando las leyes del país y la Convención de Viena En un comunicado por este ministerio Ha sido difundido parcialmente por medios locales Se afirma que el proceso de la extradición Siguió los trámites legales Y que pasó por el frítero de las autoridades judiciales Y del Tribunal Constitucional Para garantizar un proceso justo Con todas las garantías constitucionales legales En Praia, que sostiene que la extradición No violó la constitución Se espera que el alto funcionario venezolano Comparezca nuevamente ante el Tribunal de la Florida Para responder por los cargos que se le han imputado La defensa de Saf sostiene desde un inicio Que la detención fue arbitraria Y habría denunciado previamente supuestos malos tratos Y violación de los derechos humanos del diplomático Durante su prisión en el país africano Bueno, mucha atención Porque las cosas entre la OTAN y China Con Rusia se ponen cada vez más tensas En las últimas horas Quien ejerce como secretario de la entidad Estamos hablando de Jane Stottelberg Dijo que dentro de las nuevas doctrinas de la OTAN Podría ser incluida el ascenso de China Por supuesto que esto ha enojado al dragón rojo Y ha enviado también su respuesta contundente a la OTAN Y estas declaraciones fueron expuestas El día domingo por el diario financial Times En donde a través de una entrevista Dijo el secretario de la OTAN Que se abordará a fondo todo tipo de estrategias Y buscará una forma de contrarrestar a China Cito las siguientes palabras del funcionario La OTAN es una alianza de América del Norte y Europa Pero esta región enfrenta desafíos globales Terrorismo, ciberseguridad Pero también el ascenso de China Entonces cuando se trata de fortalecer nuestra defensa colectiva También se trata de cómo abordar el ascenso de China Lo que podemos predecir es que el ascenso de China Afectará nuestra seguridad Ya lo ha hecho Aseveró el secretario que también dice Que las actividades militares y económicas Están advirtiendo la seguridad de los países miembros de la OTAN China se está acercando a nosotros Lo vemos en el Ártico Lo vemos en el ciberespacio Lo vemos invirtiendo fuertemente en infraestructuras críticas en nuestros países Afirmó el secretario de la Alianza Atlántica Asegurando que los militares chinos Tienen cada vez más armas de alto alcance Que pueden llegar a todos los países aliados de la OTAN Y están construyendo muchos hilos para misiles intercontinentales Y no solo la bronca es con China Stoltenberg dijo que la OTAN también ve a Rusia Como una amenaza y su alianza con China Y las inversiones en estrecha colaboración Estarían destinadas para ambas potencias Asimismo el jefe de la alianza Rechazó la idea de distinguir Tanto entre China y Rusia Hacia Pacífico o Europa Es un gran entorno de seguridad El que debemos abordar todos juntos Defendió Lo que hacemos en cuanto a la preparación Tecnología cibernética y resiliencia Es importante para todas estas advertencias No ponemos etiquetas Concluyó Stoltenberg Pero cuál fue la respuesta de China Y que quedó un poco enojado Enviando la siguiente emisiva Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora Porque esto fue expresado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Chino Estamos hablando de Sao Lijian Este lunes rechazó las palabras de Stoltenberg Asegurando que Pekín tiene intenciones pacíficas La paz, el desarrollo y la cooperación Son la tendencia de estos tiempos Es la aspiración común de todos Para buscar solidaridad El multilateralismo y la cooperación En lugar de la división Y el unilateralismo Y la confrontación Dijo el vocero Como la alianza militar más grande La OTAN debe abandonar La mentalidad y el sesgo ideológico De la guerra fría Ver el desarrollo de China De una manera objetiva Positiva y abierta Y hacer más por defender la paz Y la estabilidad regional e internacional De otra parte Rusia le responde a la OTAN Con acciones Se sopo en las últimas horas Que la Federación de Rusia Suspenderá la actividad De su representación ante la OTAN Y cierra la oficina De información del bloque atlántico En Moscú Y se sabe que la fecha de cancelación De las relaciones entre Rusia y Moscú Es el primero de noviembre Según expresado por el Ministerio De Relaciones Exteriores En cabeza de Sergey Larov Y para tener algún tipo de contacto La OTAN deberá buscar Al embajador de Bruselas Y todo esto se dio en respuesta Al retiro de ocho funcionarios De la representación permanente rusa Ante la alianza Quienes fueron acusados de espionaje Detalló la cartera ministerial Previamente El jefe del Comité de Relaciones Internacionales De la Duma Estatal Rusa Estamos hablando de Leonid Slutsky Calificó de infundadas Y las afirmaciones Y que con la expulsión De los diplomáticos Occidente busca en curso La confrontación diplomática con Rusia Información del momento Y atención porque las cosas Entre Corea del Norte Y Japón Se ponen más subidas de tono Corea del Norte Bajó las advertencias Del nuevo presidente Nippon Fumio Kishida De realizar un ataque preventivo Lo desafió Enviando misiles balísticos Al mar de Japón ¿Qué dice la Reuters al respecto? Dice que el primer ministro japonés Fumio Kishida Dijo este martes Que Corea del Norte Lanzó dos misiles balísticos A primera hora del día Y calificó de lamentable Los continuos lanzamientos Llevados a cabo por Pyongyang Desde el mes pasado Recoge la Reuters Mientras el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur Informa de al menos Un misil balístico Lanzado hacia el mar de Japón Desde la cercanía del Simpo Desde Corea del Norte Guardan submarinos Así como equipos Para probar el lanzamiento De misiles balísticos Que se lanzan Desde los submarinos Nuestras fuerzas armadas Están vigilando de cerca La situación Y manteniendo Una postura de preparación Una estrecha colaboración Con Estados Unidos Para prepararnos Por posibles lanzamientos Adicionales Declararon los militares Surcoreanos En un comunicado El lanzamiento Se produjo en momentos En que el jefe De inteligencia De Estados Unidos Corea del Sur Y Japón Tenían previsto Reunirse en Seúl Para discutir Enfrentamientos Con Corea del Norte Entre otros asuntos Informó la agencia De noticias Johap Citando una fuente Gubernamental En opinión De analistas Internacionales Esto lo ven Como una amenaza Contra una posible Agresión Recordemos que en octubre Corea Aseguró haber probado Un misil Antiaéreo Y el ensayo Fue realizado En el contexto De las tensiones De la península Por las maniobras Conjuntas De Estados Unidos Y Corea del Sur En septiembre Pyongyang También probó El misil Hipersónico Nuevo de desarrollo Denominado Hwasong 8 Que fue lanzado Al Cialmar de Japón Desde la provincia Norcoreana De Changang El secretario De Estado Antony Blinken Ha expresado Su preocupación Por los lanzamientos Recientes Que en su opinión Aumentan la inseguridad Y la inestabilidad En la región Noticias Internacionales De hoy Mucha atención Porque se sabe Que en las últimas horas Y según había Punto Pro El jefe Del Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas De Irán Recalcó Y anunció Compras A gran escala De casas Y helicópteros De combate Rusos Irán Tiene la intención De llevar a cabo Un rearme Serio De sus fuerzas Aéreas Mediante La celebración De grandes Contratos Con la Federación Rusa Los datos Sobre esto Fueron Dados a conocer Por el jefe Del Estado Mayor De las Fuerzas Armadas De Irán El general De la división Mohamed Bagherí Destacando Que Teherán Está interesado En adquirir Helicópteros De combate Casas Y aviones De entrenamiento De combate Rusos Según las fuentes Se están llevando A cabo Negociaciones Entre Rusia E Irán Para suministrar Al IRGC Los últimos Tanques rusos T4 Armata Sistema de misiles Antiaéreo S-400 Y los Pantsir SM Así como Sistema de misiles De un tipo No identificado Esto dice Desde Irán Con respecto A las negociaciones Con respecto A los contratos Para la compra De aviones De combate De combate De Rusia El jefe Del Estado Mayor De las Fuerzas Armadas De la República Islámica De Irán Explicó Que los contratos Necesarios Se celebraron Después del levantamiento Del embargo De armas Suministros A Irán Y discutimos Su implementación Durante esta visita En otra parte En el discurso Bagherí dijo Que en la actualidad Debido a la situación Internacional Y especialmente A la visión especial Del presidente De Rusia Sobre el fortalecimiento De las relaciones Con la República De Irán Hay una oportunidad Incluso para ampliar Las relaciones Dijo La agencia de noticias Irán Y vamos a barajarlo Al parecer Irán Estaría interesado En comprar Helicópteros De ataque Rusos Mi 28 El Night Hunter Y el Ka 52 Casas Su 35 Y el Mi 35 Y más Casas de quinta generación El Su 57 O incluso El Su 75 Hasta el momento No hay pronunciamiento Sobre esto Oficialmente Sin embargo Irán Podría convertirse En uno de los países Más poderosos De la región Noticias de Estados Unidos Hoy No vamos a ir para los Estados Unidos Con las noticias del expresidente Se sabe que Trump En las últimas horas Demandó el comité De la Cámara de Representantes Encargado de la investigación De lo que pasó El 6 de enero Y que ustedes ya conocen El expresidente Trump Ha presentado Una demanda En contra Del comité De la Cámara de Representantes Quienes son los encargados De la investigación De lo que pasó El 6 de enero Por manifestantes Que tuvo lugar El 6 de enero El exmandatario sostuvo Que el comité Hizo una solicitud Ilegal Infundada Y excesivamente amplia De los registros De la Casa Blanca El fin de la demanda Es bloquear La solicitud De los materiales Es una estratagema Política Para satisfacer A sus aliados Del partido El presidente Biden Se ha negado A ejercer El privilegio ejecutivo Sobre varios documentos Claramente privilegiados Solicitados Por el comité Reza el documento De acuerdo Con la demanda La solicitud Se realiza Para investigar Inconstitucionalmente Al presidente Trump Y su administración Nuestras leyes No permiten Tal acción impulsiva Y atroz Contra el expresidente Y sus asesores Agrega el documento En julio La oficina del fiscal Del distrito de Colombia Anunció Que más de 500 personas Fueron arrestadas En casi los 50 estados Con relación Al asalto En el Capitolio Mucha atención Porque en las últimas horas Ha ocurrido Un fallo Que es histórico La corte interamericana De los derechos humanos Concluyó Este lunes Que el estado colombiano Es responsable De la violación De los derechos De la integridad personal Libertad personal Honra Dignidad Y libertad de expresión De la comunicadora Ginette Bedoya Que sufrió El 25 de mayo Del 2000 En la sentencia El organismo Dice que un grupo De paramilitares Interceptó Y secuestró A la periodista En las puertas De la cárcel Modelo Y después Que la sometió A un trato Vejatorio Verbal y físico También dijo Que hay indicios Graves Y concordantes Acerca de la participación Del estado En estos hechos Lo que habría sido Un reclamo Permanente De la comunicadora En los últimos tiempos Se declaró La responsabilidad Internacional Del estado Por la violación De los derechos A la garantía Judiciales Protección judicial E igualdad Ante la ley Por falta De diligencia A la hora De realizar Las investigaciones Sobre dichos hechos El carácter Discriminatorio En razón de género Y en dichas Investigaciones Violación del plazo Razonable Explicó La corte En un comunicado Agrega Que también Fueron violentados Al igual Los derechos De su madre Luzneli Dima Ya que no Le otorgó La garantía Ni protección Judicial Ante las advertencias Sufridas Y después Del secuestro En el tema De la reparación Cuando ocurrieron Los hechos Bedoya Cubría el diario El espectador En el conflicto Que libraban El paramilitarismo Y la guerrilla En la cárcel Modelo Las agresiones En su contra Permanecieron impunes Hasta que En mayo De 2019 Fueron condenados Los paramilitares Jesús Emilio Pereira Alejandro Cárdenas Y Mario Jaime Mejía Sin embargo La comunicadora Denunció Que ellos No habían sido Los únicos Culpables Y hay más de 20 Personas Que se habrían Organizado Para arremeter En contra de ella Entre ellas Agentes del estado Que nunca fueron Llamados A comparecer A la justicia Además De que le dieron La razón También La corte Constitucional Ordenó Medidas De reparación Entre las que Podemos destacar Promover Y continuar Investigaciones Para determinar Juzgar Y en su caso Sancionar A restantes Responsables De los actos En su contra Que sufrió La periodista Además Crear Un plan De capacitación Y sensibilización De funcionarios Públicos Fuerzas de seguridad Y operadores De justicia A fin de que Aprendan Se capaciten En identificar Actos de manifestaciones Contra las mujeres Basadas en el género Que afectan A las periodistas La sentencia También incluye La creación De un centro Estatal De memoria Y dignificación De las mujeres Que han sido Víctimas En este caso En el marco Del conflicto Armado Y del periodismo Investigativo Así como Un reconocimiento Específico A la labor De las periodistas Así como El diseño E implementación De un sistema De recopilación De datos Y cifras Vinculados A estos casos Que se padecen Por otra parte Crear un fondo Para que financie Programas de prevención Y asistencia De mujeres periodistas Que han sido Afectadas Por la violencia Así como La adopción De medidas Eficaces Para la protección Y garantizar La seguridad De quienes Se encuentran Sometidas A un riesgo Especial En el ejercicio De su profesión Pero también El presidente Duque En Colombia Respondió En las últimas horas Frente a esta sentencia El presidente De Colombia Iván Duque Informó Que el estado Acata plenamente La sentencia Dictada Por la corte Interamericana De los derechos humanos En el caso De Bedoya Lima La sentencia De la corte Se cumplirá En su totalidad Como siempre Colombia Lo ha hecho Informó El mandatario En su cuenta De Twitter Duque celebró La orden De crear Un centro De memoria Y dignificación De las mujeres Que han sido Víctimas En el marco Del conflicto Armado Siempre Condenaré Cualquier Acto Contra Las mujeres Y periodistas Manifestó El presidente De Colombia Estos son Los acontecimientos Más importantes Del momento Mucha atención Porque en las últimas horas Se conoce Que Estados Unidos Presentó Un vehículo Robótico Que tiene Como objetivo Portar Medio centenar De drones Kamikashi Se trataría De un enjambre De pequeños proyectiles Concebidos Para buscar Y neutralizar Objetivos de interés En el campo De batalla Esto fue Construido Por General Dynamics Land and System Y ha presentado Una maqueta De su vehículo Terrestre No tripulado TRX Concebido Como una plataforma De lanzamiento De 50 proyectiles Guiados Aeroviromne Sweetblade Comúnmente conocidos Como drones Kamikashi Esta arma Fue mostrada En la exposición De la Asociación Del Ejército De Estados Unidos Que se celebró El 13 de octubre En Washington En forma de Drive TRX Incorpora Dos bloques De 13 tubos De lanzamiento De drones Sweetblade 600 Así como otros Bloques De 12 tubos Capaces de lanzar Proyectiles Guiados El vehículo También consta De un vehículo Aéreo No tripulado Tipo Cuadricóptero Que se cuadra En un compartimiento Especial Cuando no está En uso Las imágenes Publicadas Por la compañía Muestran los blancos En tierra Contra los cuales Estarían dirigidas Los tipos De municiones De municiones En particular Se muestran Vehículos Muy parecidos A la familia De los VTR Rusos Así como Radares De sistemas Antiaéreos Con bases En tierra El Sweetblade Es una munición Desarrollada De la década De 2010 Y su puesto Es de 2,5 kilogramos Y el rango De acción Alcanza Los 10 kilómetros La velocidad Del crucero Del dron Es de 101 kilómetros Por hora Por su parte Esto se sabe Que es un desarrollo Posterior Y alcance Máximo De al menos De 40 kilómetros La velocidad Del crucero Es ligeramente Superior A su predecesor Siendo En esencia Unos Pequeños Misiles De crucero Las municiones Que difieren De los proyectiles Guiados Convencionales Por su capacidad De explorar El terreno En busca De objetivos De interés Para luego Lanzar Las arremetidas Y estos Son activados A través De operadores Desde un panel De control Remoto Dice La compañía Estas son Las noticias Más relevantes De hoy Mucha atención Porque en las últimas Horas Desde Norteamérica Se está diciendo Que el desarrollo De misiles Balísticos Hipersónicos Por parte Del dragón rojo Esto está aumentando La militarización De las armas nucleares El ensayo De un misil Hipersónico Que supuestamente Habría llevado A cabo China Contribuye rápidamente Al desarrollo De la militarización De las fuerzas Nucleares Estratégicas Dijo este lunes El representante Permanente De Estados Unidos Ante la conferencia Del desarme Robin Wood Según la Reuters Simplemente No sabemos Cómo Nos podemos Defender contra Este tipo De tecnología Ni tampoco China o Rusia Indicó el diplomático Reconociendo Que Washington Está bastante Preocupado Sobre el posible Ensayo El lanzamiento Fue reportado Por Financial Times Este domingo Citando a fuentes En la defensa En la defensa De Estados Unidos Y también El portal Aseveró Que el ensayo Tomó por sorpresa A la inteligencia De Washington Y circunnavegó La tierra Antes de acelerar Hacia su objetivo Aunque errando A unos 40 kilómetros Según las fuentes En teoría El misil Podría sobrevolar El polo sur Lo que supondría Graves problemas Para Estados Unidos Cuyos sistemas Se centran En el polo norte Por su parte El portador Del ministerio De exteriores Sao Lihan Rechaza Los reportes De los medios De Estados Unidos Asegurando Que el ensayo En realidad Fue un vehículo Espacial reutilizable Tecnología Que puede proporcionar Un método barato Y conveniente Para que los humanos Viajen pacíficamente Hacia y desde el espacio Especificó Que la prueba Tuvo lugar En julio Y rechaza Rotundamente Las afirmaciones De occidente De misiles Hiperbalísticos Y hipersónicos Que se hubieran probado En las últimas horas Por el dragón rojo Llegamos a la parte final De nuestro video Muchas gracias A todos nuestros seguidores En Estados Unidos A los que nos dejan Sus mensajes de aliento Para continuar Con nuestra labor periodística Muchas gracias También por participar De los temas Que exponemos a diario Aquí en nuestro canal Y Dios los bendiga A todos ustedes Si son nuevos Suscribirse al canal Nos deja su comentario Activar la campanita roja De notificaciones Y por supuesto Si creen que este contenido Tiene relevancia Nos acompañan Con un like Muchas gracias Entonces escuchamos En el próximo Contenido noticioso